Estoy acá en el mirador de peli mamita No me acuerdo si pasamos por aquí o no Feliz cumpleaños mamita Mira ahí está el castillo Vianzon Castel Vianzon Un abrazo grande mamita Mira se ve verde el agua Auguri Saludos a los Mungumcums Y a Nonito Te quiero mucho mamita Auguri Un abrazo